Hola, bienvenido a los WBP Stars, soy Juan Fravaliente y este es mi amigo Borja. Este es el agua de los tomates secos. Ahora estoy choco en España. Comenzamos colocando una espuma hecha con una emulsión de tomates secos y un aceite muy concentrado de tomates. Seguimos con unas migas hechas con polvo de tomate seco y ese mismo aceite de tomates. Estos son pequeños tomates semisecos. Seguimos colocando un pan de aceite, conocido aquí como rosquilletas. Una elaboración tradicional. Esto es una nube muy, muy, muy ligera, hecha con el agua de cristalina de tomate. Esto es un pequeño... un pequeño tomate encurtido en una vinagreta y reposado varios días. Este es el mismo tomate, hacemos una versión encurtida pero totalmente deshidratado. Este es el mismo tomate, por el mismo tomate seco y maconata. También se escure. Esto es el mismo tomate. Un pequeño tomate. Que se encurtan en su carne. Día de acipa. Y esto es un cóctel, nosotros llamamos María, es un cóctel como el Rudy Mary. Y esto es un apio, os botizado como un bofla. Adiós. 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 Adiós.